¡Viva México, cabrones! ¿Esta no es la bebida de Luisito Comunica? Claro que sí. ¿Y no va a venir a la feria? Sí, viene encantadísima. Por favor, háganos el favor y venga a visitar la Feria de San Marcos. Por favor, Luisito, te estamos esperando. ¡Estoy alucinado! Asientos, el municipio invitado. Muy bonito se ve este stand que tiene información sobre este municipio. Para los que no conocen, Real de Asientos es uno de los 11 municipios de Aguascalientes y tiene muchísimo para ver. ¡Viva México, cabrones! ¿Por qué hay de patos en la feria? Porque es la moda. Empezaban como con los patitos de broche y pues ahora están estos bonitos. Los invitamos a vernos en la feria de San Marcos. Es un pueblo conocido principalmente por la minería. Los cuersos hermosos que tienen aquí. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que más te gusta de la feria? Pues todo. Todo. A fiesta. También la gente muy alegre. ¿Qué es lo que más te gusta de la feria? Sus artistas, también su música y... ¡El bellaqueo bien loco! Y el bellaqueo. ¿Qué significan los patos en la feria? Los patos. Los patos. Es una bebida que puedes bautizar, es tu mascota en la feria. Es tu mascota en la feria. ¿Nunca tuviste mascotas reales? Sí, pero se me morían. Nunca un pato. Jamás. ¿Y por qué tú no tienes un pato? Ay, es que esta también me está deliciosa. ¿Qué es lo que más te gusta de la feria? Los toros y el palenque. ¿A ti? A mí ir al antro y por las fiestas. Y acá nos encontramos con los famosos tintos de verano. ¿Qué es esto? Hola, ¿qué tal? Mira, es una bebida totalmente refrescante. Muy recomendada, sobre todo, porque es un vino muy rico. Lo preparamos prácticamente con lo que viene siendo refresco de limón y frutos. Que te ayuda totalmente a refrescarte. ¿El vino es uruguayo? Totalmente uruguayo. Contamos lo que viene siendo vino rosado y vino tinto. Es vino con refresco de limón y frutas. Totalmente exquisito. ¿Qué son esos tragos azules? Azulitos. ¿Qué es lo que más te gusta de la feria? Es la primera vez que vengo. ¿Y dónde eres? De aquí, nada más que no había venido. ¿Qué es lo que más te gusta de la feria? ¿El desmadre? Pues que ahí viene mucha gente. ¿Por qué hay patos en la feria? Porque por mamadores, por mamadores nada más. Me gustan los excesos, el cotorreo, el desmadre. De Ciudad de México. ¿Qué te parece la feria? El mejor lugar del país. ¿Qué es lo que más te gusta? Los mojitos. ¿Qué estamos festejando? Estamos festejando la mejor tienda de Aguascalientes de tenis. El ambiente. El ambiente que puedes tomar, que puedes disfrutar en familia, con amigos de antro. El cotorreo. Pues el desmadreo. O sea, más que nada como que te va jalando. Ahora sí que a beber o a pistear o a veces conocidos. De que literalmente empiezan a ir poco a poco. Y al momento ya cuando empiezas a decir, bueno aquí ya terminé. Ya son las 6 de la mañana o algo así. Los invitamos al pabellón de Uruguay. Aquí pueden encontrar mucho sobre nuestra cultura. Cortes muy ricos y bebidas que les van a encantar. Los esperamos. La cosa que yo le quiero, que sin ti me muero. ¡Fiesta bonita! Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¡Fiesta bonita!